Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo, y que han hecho de estos falsos dos. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Tres, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. ¿Hace cuánto dijeron eso? ¿Hace cuánto ya está funcionando este Espíritu del Anticristo? Hace más de dos mil años, no es hace poco, entonces ya está funcionando, solo tiene que salir a luz. Va a salir a luz el Anticristo y tomará el control de todo. Pero antes de eso, la iglesia se va. La iglesia se va a la que tiene el mismo Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dos. Y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco eran fatuas, insensatas, tontas, eso quiere decir fatuas, estúpidos, por eso Jesús decía que no le dijera fatuas a tu hermano, a tu hermano. Y aquí él le dice fatuas, porque fueron contitas, no creyeron a Dios, no creyeron a Jesucristo, no le creyeron a la palabra, entonces son tontitas, se quedaron con tonteras. Víctor 3, ¿qué dice? Las que eran fatuas tomando sus lámparas lo tomaron consigo, aceite, esto es lo importante. La unción, diga, unción, necesito la unción para creer, la unción del Espíritu Santo, sin unción usted no va a hacer nada. Cuatro. Malaprudentes tomaron aceite, esta es unción, estas son las que tienen el aceite, la unción. Y sus vasos, justamente con sus lámparas, ya tenían vasos. Donde echar, la unción. ¿Y qué tenían? Tenían las lámparas. Ya se les estaba apagando y le echaba a poco. ¿Y las otras qué pasó? Cinco. Y tratándose el esposo cabecear, el señor se está tratando, se mira como que va, pero hay algunas que se duermen en la iglesia. Están durmiendo, cabecearon. No importa que cabe seis. Amén. Hay una oportunidad ahí. Todas cabecearon. Las problemas y las insensas. Hay que decir que yo ya voy a venir a dormir, hermano, voy a estar esperando el señor. No te duermas. Y se durmieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se durmieron estas, se fueron adentro del hoyo. Ahí las pusieron adentro y estaban esperando. Resurrección. Seis. Y a la medianoche fue oído un clamor. Y aquí el esposo viene. Salida a recibirla. ¿Por qué pone a medianoche? Porque medianoche puede ser aquí, puede ser allá, puede ser aquí. Medianoche. Doce, es diferente. La medianoche en diferentes lugares. Amén. Aquí el esposo viene a salir a recibir el siete. Vamos a ver el siete. Vamos a ver, terminar esto. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas se levantaron. Y aderezaron sus lámparas. Y alumbraron. Oh, pero el siete, ocho. Y las patas dijeron a las perientes, danos de vuestro aceite. ¿Por qué amados humanos? Porque nuestras lámparas se apagan. ¿Entienden eso? Cuando el Señor venga, hay algunos que van a querer salir. Salir de la Resurrección. Y no pueden porque la lámpara se les apagó. No van a poder salir porque no hay luz en ellas. Van a querer salir porque dijeron, yo tenía lámpara. Yo tenía ahí una iglesia. Cantaba, aplaudía, hacía todo. Pero la lámpara se te apagó. ¿Por qué? Porque te faltó. Nunca te llenaste de la presencia de Dios. Mas te llenabas de la presencia de otras cosas. Amén. Te llenabas de la presencia de tu hermano. Te llenabas de la presencia de tus hijos. Goza a sus hijos allá en su casa. Goza. Y aquí le dijeron al Señor. Te lo dejo, Señor, porque este se va junto conmigo. Amén. Yo quiero gozarme en tu presencia. Cuando dice amén. Cuando dice amén. Pero todavía nosotros tenemos a nuestros hijos. Aquí lo venimos a apapachar. Y todo eso nos mandó. No, me apapacha a Cristo. Porque es el lugar donde vamos a apapacharlo. A tenerlo. Amén. Y digo, cuida. Cuida a los señores de ellos. Que no me interrumpa aquí para estar en tu presencia. Cuando dice amén. Porque así se va el niño también. Porque la lámpara se apaga. ¿Por qué se apagó? Porque no te dedicamos a otras cosas que no eran amén. Y miren lo que dice. Lámpara se apaga. Porque nuestra lámpara se apaga. Nueve. ¿Por qué se apagaron? Más las prudentes respondieron diciendo. Porque no nos falte a nosotras. ¿Se fijó eso? ¿Saben qué me ha dicho alguien? Ay, este viene egoísta. Y dice que es hermana. Y no me regala. Usted siendo hermano. Tiene que regalarme. ¡Eh! La abusión no se regala. Sino que usted viene a recibirla gratis. ¿Cuántos dicen amén? Aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Cuántos dicen amén que aplausos al Señor! Yo vengo a recibir gratis. Yo vengo a comprar. ¡Amén! A nosotras y a vosotras. ¿Qué les dicen? Mira, mira, vosotros. Estás sensatas. Y estás prudentes. Miren lo que hacen. Mandarlas a las insensatas. ¿A qué? Por eso vaya usted donde venden. Vaya donde aquellos que dicen. Usted no sirve si no da los diendos. Usted no sirve si no paga las ofrendas. Usted no sirve. Amén. Amén. Se han levantado gente adorando perlas, diamantes. Y voy a decirles también que eso de los diamantes es mentira. Porque habla de diamantes el Señor. Pero no que se adore. Porque los diamantes fueron puestos en el cuerpo de Satanás. Aquí está la vibra. Y solamente tenía el cuerpo, el pectoral. Que los quitaron también. Mira más y más. Porque no nos va que a nosotras y a vosotras. Y antes a los que vienen. Y aquí les dicen. Y aquellas ya tenían. Pero no van a comprar. Recibieron gratis. La unción es gratis. La unción del poder del Altísimo es gratis. Amén. No puedo comprarla. No puedo comprarla. Yo solamente creo que Dios me la va a dar. Amén. Y a los que vienen y compran. Habían muchos aquí que vendían aceite a más humanos. Hasta pobitos. Ya ven en aceite de Israel. Te habíamos comprado en el 99. Y compro mucho yo. No, 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 no. Pero no es tanto el aceite. Es que creo a la palabra cuando dicen amén. Los ancianos dicen que tomarán aceite en sus manos. Y pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Santiago dice así. Amén. Pero no voy a venderles el aceite. Porque yo podría hacer un montón de botecitos aquí. Ya me hubiera hecho de dinero. Amén. A los que venden y compran para vosotras. Quiere decir que no vayan donde venden. Venden privilegios. Usted no sirve para cantar si no diezma. Si no ofrenda. Si no le mira el billetón que usted está. Porque el señor. Hasta se sacan hondas. El señor miraba cuánto ofrendaba a la viuda. Entonces yo me voy a meter aquí. A ver cuánto ofrenda usted. Hasta siga. Y hay un hombre que saca un libro. Y me dijo. Pastor, venga para acá. Y yo le dije. Ay, qué hermano. Mira lo que me deben. Ahorita voy a la lonchera donde cobran el chenque. Y ahí voy a cobrar. O sea, el señor. Sinvergüenza. Perdóneme la palabra. A mí hasta el niño. ¿Sabe qué? Sinvergüenza, pastor. Este sinvergüenza. ¿Quién es sinvergüenza? El que me debe. No, usted. El que me debe. Ya no me habló más, hermano. Ya no me habla ni me saluda. Hasta me gritaba. ¡Aleluya, gloria, gloria a Dios, a su nombre! Ahora no vamos. Padre, amado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer mal? Porque yo digo estas cosas porque son verdad. Mira lo que dice aquí. Nosotros no vendemos. Diga, nosotros no vendemos. Diga, nosotros no vamos a vender. Los que llevan disipulados no vendamos. Porque a nosotros nos hacían vender. En los disipulados. Yo iba al disipulado. ¿Y sabe qué hacía? Llevaba una lista. Y les tenía que pedir. Si no habían dado los diezmos en la iglesia. Les tenía que pedir los diezmos a ellos. Pongan los diezmos. Pongan sus ofrendas aquí. Y ahí a la que va a balancear. Aquí dieron el. Hasta los disipulados. Y las páginas de la elección. Nos cobraban. Nos empezaron a cobrar 50 centavos. Después a los 50 más. ¿Qué quiere decir que para dar disipulados. Teníamos que llevar los 50 y los 50. Si regalaba una obra 5 dólares. Dios mío, mamá. Es el vender. Y comprad para vosotras. Diez. Termino. ¿Qué pasó con él? Las que compraban y vendían. ¿Qué pasó? Y mientras que ellas iban a comprar. Vino el esposo. Va a venir el Señor. Las que están comprando. Y no se van a dar cuenta. Que otras entraron. Y los otros entraron. Amén. Dice allí. Mientras que ellas iban a comprar. Vino el esposo. Y las que estaban apercibidas. Entraron con él. A la boda. Y se cerró la puerta. Esta es mi porción. Amén. ¿Y qué le hicieron? Cantó. Pudieron tocar la puerta. La tocaron en el versículo 11. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo Jesús? ¡Ábrenos! ¿Alcanzó oírse el Señor todavía la voz de ella durmiendo con sueño? ¡Ábrenos! ¿Y qué dice? ¡Doce! No los conozco. No conoce al que compra y vende. Al que compra y vende unciones. Hoy hay unciones. Hermana Víctor Ongi del apóstol. Amén. Sin saber, dice, mire el cuerpo. Caemos en cosas. Pero nosotros no queremos hacer eso. ¿Cuánto dicen amén? Porque es el mejor mensaje. Entonces, esta porción es para mí. Cuando dice, amados hermanos. Y cuando dice, nosotros hemos preparado, a veces, amados hermanos. Como en los tiempos de Noé. ¿Ha oído usted eso? Como en los tiempos de Noé. Este mensaje ya no le queda a usted. Si es iglesia. Si no es iglesia, lo vamos a leer, lo vamos a darlo para los que se quieren. Que los que se quieren quedar, agarren todo lo que el día diga. Como en los días de Noé. Ahí es otra, otra porción para los que se quedan. Amén. Alegría. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? ¿Amenes a la gloria? Aleluya. Bueno, entonces terminamos. Terminamos para que el Señor haga su obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Acuérdense que esto es porque el Señor quiere amados hermanos. Déjenme leerles la última cita. Lucas 17, 26 y 27. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ya no dice del esposo, ni del novio. Ya no dice del que se va a casar. Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Versículo 27. Comían, bebían. Los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos hasta el día que entró Noé en el arca y vino. ¿Viene qué? ¿Qué vino? Juicio. Y la iglesia no va para juicio. Va para amores. Amorillos. Créendo eres tú, Jesús. Mientras nosotros aquí. Tiempo venía. Y le conociéndola. Veintiocho. Y así mismo también, como fue en los días de Noé, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mira más o menos. Plantaban. Van a haber todavía plantaciones. Compraban, vendían. Siempre van a haber vendas. Amén. Y edificaban. Pero ese tiempo. Ya no es de nosotros. La que se va. Se va con el Señor. Y se lo lleva el Señor. ¿Cuánto dice mañana? Cuánto nos da un aplauso. Aleluya. Pero vamos a hablar. Un día vamos a hablar de esto. De los que se van a quedar. Les recomiendo. Que desechen esa predicación. Sienten si querían. Porque los que desechan. Hay predicación para los que se quedan. Y los que van a ser marcados. Y los que se van. Estos son los que se van con Cristo. Los que hablan su nombre. Levántese de ahí. Levántese sus manos.